Muy buenas tardes, muchísimas gracias por asistir a estas palabras, muchísimas gracias, quien doy las gracias, sinceramente soy yo y el equipo de Arqueomanía que me acompaña en este momento, Manolo, Curro y Carmen, que por aquí están. Para nosotros es un honor, pero no solamente para nosotros. Voy a intentar argumentar por qué la arqueología y en concreto la fenicia levanta el interés del ciudadano medio, pero antes de ello, pues quiero decir que seáis conscientes de lo que habéis hecho. Es toda una proeza, es descomunal. El Congreso Internacional ha reunido a cientos de los máximos expertos en las culturas protestóricas y del hierro del Mediterráneo. Es muy difícil conseguir esto. Si el mundo fenicio, uno dice que algo vive mientras se recuerda, el mundo fenicio hoy ha estado bien vivo y su capital y su centro ha sido, pues, Ibiza, ¿no? Santa Eulalia, que está aquí la alcaldesa, que también saludo, y así va a durar. Bueno, yo voy a hablar, me toca todo un ejercicio de osadía, ¿verdad? Cuando han hablado los máximos expertos arqueólogos, a muchos tengo la fortuna de conocerlos y conocer sus yacimientos, bueno, está de una osadía, pues, tomar la palabra, ¿no? Yo, por prudente, no hablaré de arqueología, evidentemente. Sí voy a hablar de la mirada de la sociedad sobre la arqueología, que tiene repercusión, lógicamente, en el relato que queda y también en la propia actuación de los arqueólogos. Fijaros, ¿por qué interesa la arqueología finicia? Habría que preguntar primero por qué interesa tanto la arqueología. Vivimos en un siglo digital, cabalgamos un potro digital desbocado hacia el futuro. Estamos todo el día con el móvil, el microchill, las redes sociales, el ordenador. ¿Por qué habría de interesarnos la arqueología? Algo que nos habla de tiempos remotos, desconocidos, polvorientos, ocultos tras toneladas de sedimentos de polvo y olvido. Ahí hay una paradoja. ¿Por qué nosotros que somos habitantes del reino del microchill, habitantes del futuro, nos interesa el pasado? Bueno, hay varios temas, serían muy interesantes abordarlos. Siempre la fascinación por el misterio, por lo oculto, pero yo me quedo con lo más profundo, ¿no? Que es algo casi antropológico, es casi de Jung. Es decir, porque en el fondo, igual que una persona, nunca es completa. Si tiene amnesia de algún periodo de su vida, ya sabéis que de vez en cuando, por un golpe, una enfermedad o cualquier otro problema, hay personas que pierden o el recuerdo total o parcial de su pasado. Esa persona es incompleta. Mientras no recuerde de dónde viene, qué hizo, quién vivió, a quién conoció, los nombres y lugares de las personas amadas o odiadas, no está completo. Bueno, pues a la humanidad le pasa exactamente eso. Llevamos millones de años, cientos de miles de años, ya como sapiens sapiens, miles de años en una fase histórica que deberíamos conocer y, sin embargo, no conocemos nuestra historia. Tenemos una gran amnesia. Es como hay unos huecos en blanco que no logramos conocer. Y al igual que la amnesia de las personas, pues la solucionan los psiquiatras o los neuropsicólogos o gente especializada en esta materia, corresponde a los arqueólogos llenar los huecos en blanco de nuestra memoria colectiva. Es muy bonito ver cómo grandes descubrimientos arqueológicos de repente ilustran un periodo que desconocíamos de nuestro caminar en la historia. Eso hace que, de alguna forma, nos sintamos más completos. Por eso, cada hallazgo arqueológico, más allá del asombro, de la riqueza, del pasmo ante lo descomunal, genera como una sensación de hacernos más completos. Yo por eso creo que la fascinación ante la arqueología es muy honda, muy profunda a lo largo de los tiempos y se va a acentuar más a medida que tengamos una sociedad volcada al futuro, pero que claramente se contrapesa siempre. Mientras más miren el futuro, más voy a necesitar el contrapeso de conocer mi pasado. Y por eso vienen buenos tiempos para arqueología y para arqueólogos en cuanto a conocimiento y reconocimiento público, pero también para las instituciones, para el protagonismo que deben tomar las actividades arqueológicas. ¿Y por qué dentro de esta fascinación por la arqueología, que lo vemos? Si veis los periódicos, cada día dedican más espacio a la arqueología. Si veis el programa nuestro de televisión, Arqueomanía y otro, a la gente le interesa. Pero dentro de la arqueología, ¿por qué en la fenicio-púnica, que ya en sí es complicada, hay que decir dos nombres fenicio-púnica, ¿por qué levanta un interés? ¿Por qué creéis que está vivo? Yo lo reflexionaba simplemente, y claro, llegan a unas conclusiones muy obvias, pero muy bonitas, muy bonitas. Primero por su nacimiento, y terminaré como siempre, porque en la vida, como sabéis, todo lo que es mortal, y nosotros somos carne mortal, todo tiene un nacimiento, un desarrollo y una muerte. Ahora vamos a ver de nacimiento. El momento en el mundo fenicio nace en un lugar muy singular, en lo que es el norte de Israel, en la actual Líbano, Siria, en un momento muy concreto, cuando se hunden los misteriosos pueblos del mar, que acaban con los hititas, hay una descomposición, y entonces unas ciudades de nombre bíblico, de una evocación bíblica poderosísima, Tiro, Sidón, Biblos, nacen unos pueblos marineros, en fin, que con una cultura se echan al mar y colonizan el Mediterráneo, y hablaremos, habéis hablado mucho de este fenómeno y de sus huellas materiales. Primero, tiene ese nacimiento tan bíblico. Segundo, y yo le doy mucha importancia en estos momentos que la gente venera la tecnología, o veneramos la tecnología, la innovación, todo el día lo repetimos, la tecnología cabalgó y se extendió y navegó con los fenicios a lo largo del Mediterráneo. Fijaros lo que significó, por ejemplo, para los habitantes de las islas y de la península. En teoría, y esto sé que tiene matices y debate entre los arqueólogos, pero por dar por bueno el relato dominante, con los fenicios llegan en la sentina de sus barcos el torno, el hierro, el vino, los cultivos modernos de los lagares, de los molinos, y llega sobre todo a algo que ya es todavía más revolucionario que el vino, que el aceite, que determinada fauna, que el hierro, que el torno, que la cremación, todavía más. Llega, dicen, nos cuentan, no lo creemos, el alfabeto. El alfabeto probablemente sea la revolución tecnológica más importante. Veintitantos signos, veintitantas letras crean un alfabeto lineal, con unas posibilidades infinitas de combinación y permutación que hace que todo el lenguaje pueda llevarse a epigrafías muy simples. El alfabeto tiene tanta fuerza, ayer y hoy, que fijaros qué bonito es este ejemplo, ¿no? El paradigma de la modernidad de la sociedad digital es Google. Google. ¿Sabéis qué nombre ha cambiado Google para reunir todo su imperio tecnológico, la vanguardia de la inteligencia artificial, de la gestión de datos? Pues se llama alfabet. Ahora mismo Google, ya mercantilmente no es Google, es alfabet. De alguna forma, las señores de Google han rendido un homenaje a estos marineros fenicios que extendieron el alfabeto por todo, a través de los griegos también, y llegaron a la lengua que hoy la mayoría de la lengua domina el planeta. Por tanto, tecnológicamente, los fenicios también tienen un significado. También tiene algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El Mediterráneo ya se navegaba antes, pero, sin embargo, ningún otro pueblo le dio una cierta unidad, por lo menos, cultural, o por lo menos lo que es Mediterráneo sur y costas atlánticas. De repente, atlánticas. De repente, hemos visto en las ponencias de estos días cómo se empiezan a dedicar templos, santuarios a las mismas deidades. Baal, Melcar, esos templos al Hércules egipciaco, nosotros tenemos en nuestra tierra, pues el Santipetri, Astarté, grandes deidades en principio de oriente, sincretizadas con este sincretismo tan propio de los tiempos, se extienden sus santuarios por todo el Mediterráneo. Y si esos son las grandes deidades, en lo pequeño, en lo cotidiano, también lo vemos. He asistido con mucho interés a algunas de las comunicaciones entre ayer y hoy que nos hablan de las mismas campanitas de bronce, que nos hablan de unas cucharas para determinados ritos hechas con la palta de un buey, que nos hablan de las criaturas, de los sellos. Hemos visto las anclas betilos, estas anclas que se ponen de piedra con el agujero en los santuarios. De repente, el Mediterráneo empieza a tener un aspecto simbólico conocido. Y esto, por vez primera, se lleva a cabo con los fenicios. Pero por si fuera poco todo esto, encima, los fenicios nos define a los demás. Y esto es algo que en España tiene mucha importancia en el norte de África. Pero fijaros que frente a los fenicios se define, por ejemplo, lo tartésico, que hay un debate precioso, que no nos tocará, hablaré de tarteso. Aparece un mundo en relación, frente o con o junto con los fenicios. Pero también, y también hablaré después, aparecen los fenicios en lo castreño, que era lo que conocíamos como cultura celta de Galicia. Es decir, los fenicios tienen tanta fuerza que a veces nos definimos grandes movimientos civilizatorios que hemos tenido en nuestro país, precisamente con su relación con ellos o su confrontación con ellos o simplemente porque fuéramos ellos. Es un debate arqueológico muy importante, pero que, claro, para nosotros, por tanto, los fenicios, en el relato, en la realidad, en la arqueología o en el mito, es semilla fundacional prácticamente de los grandes movimientos culturales y civilizatorios que hemos tenido. Por todo ello, la cultura, la arqueología en general está de moda y los fenicios en particular tienen ese aire marino, esa brisa que nos azota la cara, de vanguardia y actualidad. Seguro que el programa que rodaremos tendrá audiencia. Yo querría ahondar algunas cosas para comprender el por qué este tipo de congresos es tan importante. Si yo algo he aprendido de leer, editar, publicar y hablar con muchos arqueólogos es que la mirada determina, ya lo sabéis, ¿no? En principio de la física cuántica, que el observador influye en el observado. Hay como una relación, la mirada es muy importante. Yo eso lo aprendí, por ejemplo, siempre me llama mucho la atención cuando empezamos a grabar las cuevas, las pinturas rupestres. Por ejemplo, el castillo, una cueva fantástica de Cantabria. El castillo, que tiene paneles de decenas de manos, bisontes de dos metros, en fin, grandes pinturas rupestres, grandes paneles, muy obvios, imposible no verlos. Bueno, pues cuando conocí la historia, la publicó Manolo González, un arqueólogo de allí, me quedé muy sorprendido. En Puente Viejo había un balneario y desde el XIX los turistas, en fin, la gente que iba a tomarse, a darse las aguas, a tomarse los baños que se decían, pues había ya gente que le llevaba a la cueva. La cueva se veía solo como un accidente geológico. Las estalactitas, las estalamitas, las penumbras. Bueno, estos cientos, miles de personas, quien va a un balneario, gente ilustrada normalmente, pasarían médicos, abogados, periodistas, profesores universitarios, en fin, gente ilustrada, pasó necesariamente al lado de los paneles de las manos, los bisontes. No hubo ni una sola referencia. Nadie los vio y estaban allí. ¿Por qué no los vieron? ¿Por qué no tenían las gafas de ver? Porque se suponía que la prehistoria no podía pintar. Y como el arquetipo, como el paradigma era que no podían pintar, pues no veían las pinturas. Serán accidentes de la cueva, será un pastor que llegó aquí, nada. Tuvo que llegar ya el descubrimiento de Altamira, que también fue puesto en cuestión, hasta que por fin el paradigma se aceptó, cuando empezamos a ver las pinturas rupestres. Estaban ahí, pasábamos al lado y no las veíamos. Por tanto, la mirada determina mucho. Esto ha pasado en muchas cuevas. Hay una cueva fantástica, a nosotros nos gusta mucho, que es la de Ardales, que está en un pueblo de Málaga, que pasó exactamente igual. La adquirió una señora, doña Trinidad Grump, que tenía el balneario de Carratraca. La misma historia. Y se llevaba, esta fue la primera cueva turística de España, porque ella hizo escaleras, pasadizos. Bueno, pasaron cientos de personas. Nadie vio las pinturas hasta que ya se empezaron a descubrir en otro lado y ya de repente, oye, si estaban aquí delante y las descubrió, es una forma de decirlo, la Batebrel, que es un personaje muy curioso que bien merecía una película. Fijaros, y estos son a principios del 20, estaban ahí y no las veíamos. Y podríamos decir, bueno, ya no hemos curado, ya hemos aprendido que tenemos que ponernos las gafas de ver. Pues fijaros, cosas que todavía me han impresionado más. Y lo hemos visto en el programa de estos últimos años. Hay un sitio en Salamanca que se llama Ciega Verde. Ya aprendimos que en nuestra prehistoria pintábamos las cuevas. Lo habíamos aceptado. Pero, por paradigma, habíamos aceptado que solo pintábamos las cuevas. Ciega Verde es un lugar que está al lado de un río en Salamanca, donde hay unos grabados espectaculares al aire libre. Al lado del río son en grandes esquistos y tú ves los uros, los caballos, las cabras, los mismos dibujos que en las cuevas, pues son paleolíticos, piqueteados, perfectamente visibles. Es un río donde ha habido bañistas, donde hay pastores, donde se hizo un puente al principio del 20, que estarían los ingenieros, cuya uno de los pilares corta, uno de los paneles más importantes, y estaban allí. Lo han visto y en los años 60 y 70 iban los bañistas a bañarse allí. Y, sin embargo, no hay ni una sola crónica. Nadie se refirió a ello. No veían los grabados. ¿Por qué? Porque nadie le había dicho que en la prehistoria también se podían hacer grabados al aire libre. ¿Y sabéis cuándo se descubrieron, entre comillas? Pues en los años 80. Es decir, hace dos días, hasta que se antoja un arqueólogo de allí, dijo, oye, que hay aquí grabados que estos son rupestres, que son paleolíticos, y de repente todos los vimos. Y el asombro viene cuando, a pesar de haber descubierto Ciega Verde en los años 80, hay un lugar en Portugal que es espectacular, que es Focoa, igual, grandísimo, uro, de dos metros de altura. O sea, que lo ves desde lejos el uro. No se había visto hasta los años 90. Es decir, que la arqueología exige la mirada. Y si eso ha pasado en el pasado, también va a seguir pasando en el futuro. La mirada determina. Y la mirada, que de lo que no se habla, pero es muy determinante, sobre los fenicios, que en el fondo habéis hablado aquí, también irá evolucionando. Cosas que dábamos por bueno, bueno, pues serán a buen seguro. Evolucionarán y cosas que han estado hoy, delante nuestra, no hemos sabido interpretar. Y esto hace que la arqueología sea, pues, puro reflejo sociológico de lo que la mirada en cada momento puede apreciar. Muy brevemente, fijaros la evolución de la mirada en arqueología, que ha ido cambiando y que también ha afectado, lógicamente, al mundo fenicio. En una primera etapa, porque a la humanidad no siempre le interesó tanto el pasado. Durante mucho tiempo se habitó con un desprecio profundo a las civilizaciones pretéritas. El primera etapa sería la de cazadores de tesoros. Los primeros arqueólogos, entendido por arqueólogos, no son arqueólogos evidentemente, pero bueno, desde siempre se buscaron los tesoros del pasado. Es una constante, es un arquetipo. Todavía en todos los pueblos te cuentan leyendas del tesoro del rey Moro, del tesoro. Siempre soñamos con encontrar un tesoro. Fijaros, ahí hay yacimientos, porque está Sebastián Celestino y Ester, que conocen bien, en Cancho Roano, por ejemplo, que es un santuario tartésico en la provincia de Badajoz, cuando se excavó. De repente encontraron una especie de galería hundida y, para su sorpresa, en plena datación del hierro del siglo V a.C., pues aparece una lámpara almohade, que es medieval, pero como que hace aquí una lucerna, y un perro de esa época. ¿Qué ha pasado? Hasta que comprendieron que era un expoliador medieval, que había intuido que era un tesoro, había hecho un túnel, vio que se hundía, él salió corriendo, el Pedro no tuvo, el perro no tuvo la misma fortuna, se salvó el expoliador, pero la lucerna y el perro quedaron. Igual ocurre en otros yacimientos, el Cerro de la Merced, que es uno ibérico de Cabra, un pueblo de Córdoba, también aparece en túneles. ¿Cuántos tesoros no se habrán expoliado a lo largo de la historia? ¿Cuántas toneladas de joyas, oro? Y como solo se buscaba el tesoro, cuántas evidencias arqueológicas, muros, cerámicas, temas orgánicos no habremos destruido a lo largo de la historia, porque nuestra mirada durante mucho tiempo solo veía el tesoro. No nos interesaba lo demás, nos queríamos. En la época medieval no nos interesaba, no nos llegábamos ni siquiera al mundo romano, que había cronistas, pero hablaban de sus cosas, de generaciones, no interesaba ese pasado. La mirada solo estaba puesta en el tesoro. Ya esto cambia en el Renacimiento. A la mirada del tesoro, que ha continuado hasta nuestros días, en el Renacimiento aparece la mirada sobre el arte. Ya el arte interesa. Y interesa porque ya sabéis que el Renacimiento renace el mundo clásico. Y las grandes familias, los Médici, los Farnesios, financiaban excavaciones para buscar esculturas, esculturas clásicas, que hicieron las primeras grandes colecciones. Ellos no querían, no les interesaba lo anterior, buscaban arte. Pero ya hay un ejalo más de la mirada. Antes se veía el tesoro, ya se veía el arte. Esta etapa termina en un momento muy interesante, y que como españoles debemos sentirnos muy orgullosos, que es en Italia. El sur de Italia era el reino de Nápoles, después hubo virreyes, pero en aquella época era reino, y era el que sería Carlos III de España, pues era entonces el rey de Nápoles. Y entonces encargaron allí a un militar, un aragonés, al cubierre, Roque al cubierre, y le encargaron que hiciera un pozo en una zona. Al hacer el pozo atravesó el manto de lava y encontró, Eureka, unas esculturas clásicas. Una conmoción, claro, el rey, que era mecena, le gustaba el arte, fijaron la colección de cráteras griegas que trajo de la Magna Grecia y que se encuentra en el Arqueológico Nacional, fijaros, pegaron bote. Y al cubierre dijo, oye, en fin, yo saco las estatuas, pero permitidme que investigue qué es lo que hay. Quiero ver el contexto de las estatuas. Por vez primera, interesa no solamente el arte, sino dónde está el arte. Es como un salto conceptual, un cambio de mirada. Y este al cubierre, muy desconocido, pero que deberíamos reconocer como español de pro, no solamente descubrió Herculano, sino que descubrió también Pompeya. Ahí hay un salto. Ya no se busca la escultura, no se busca el tesoro, empieza. Y empezaría la tercera etapa de la mirada, que este es el final de la segunda, que para mí tiene el momento cuando Napoleón hace su famosísimo viaje a Egipto, donde, bueno, era un militar, todavía no era emperador, era un simple militar triunfante y que no solamente llevó en su campaña de Egipto, no solamente llevó sus húsares, sus mariscales, sus dragones, sus fusileros, sino que también, pues, llevó ayer. Por vez primera, aparece ya otra mirada, que es la de la historia. Queríamos conocer la historia. Y el concepto de historia vinculado a civilización, las grandes civilizaciones del pasado. Es un salto de mirada conceptual frente al simple arte o el tesoro brutal y nace prioridad de la arqueología clásica, que viene a ser desde 1800 hasta mediados años 60 del siglo XX. Ahí es donde se producen los grandes descubrimientos. Troya, por el Liemann, Ur por Gulli, Nínive, Howard Carter, que celebramos este año el centenario Tutankamón, Machu Picchu, en fin, Nosos, por Evans. Todos los grandes descubrimientos de civilizaciones se producen en esta época de arqueología clásica, que además es la que crea el relato. Como le interesa el relato histórico, crea el relato histórico. Y el relato histórico se fija. Los relatos son… Nuestra mente tiene estructura de relato y son muy poderosos. Por eso, en estos congresos es muy importante el relato que salga. No solamente los fenicios son yacimientos puntuales, una integración. Hay un relato que los une, que es muy difícil abarcarlo. Yo lo comprendo. Como editor estoy deseando quien me lo enlace para hablar de los fenicios. Pero sería otra cuestión. Pero en este momento es cuando se genera el gran relato que hemos llegado. El mundo fenicio, el relato fenicio de estos navegantes intrépidos que intercambian con las poblaciones indígenas, tema suntuario de oriente, mediterráneo oriental a cambio de metales. Esa historia viene toda. La historia básica no viene de este periodo clásico. Va evolucionando, se va viendo que es más complejo, pero los imaginarios son fortísimos de esta época. La época grandísima. Pasan cosas que nos afectan a nuestra historia o sea, de alguna forma, enmarca la parte final de los pueblos del mar, de la descomposición, por ejemplo, como es la historia del Liemán y Troya, que fue una conmoción en la época. El Liemán era un alemán. Él cuenta, nosotros tenemos editado a su memoria, él cuenta que de pequeño era el típico niño que tiene la arqueología dentro. Hablábamos con el director decía que hay niños y es entre ellos, que su vocación arqueológica nació de jugar en las necrópolis que entonces estaba abiertas, meterse por allí. Bueno, pues en los hipogeos él tenía tanta afición que de pequeño excavaba en el jardín de su casa buscando tesoros antiguos. Y él lo cuenta el tesoro, el arquetipo que existe del tesoro. También, yo creo que se viene un poquito arriba, cuando cuenta su memoria, él dijo que leyó la Ilíada con ocho o nueve años, en fin, pongámosle unas, lo leería pronto. Él se hace millonario y en un momento dado, él tenía desde pequeño porque se lo dijo a su padre. Bueno, sí, aprendió griego antiguo para leer la Ilíada en griego, que esto sí tenía mérito el hombre. Se hace millonario y abandona los negocios, lo vende todo para dedicarse a su obsesión, que es descubrir Troya. Como era un fascinado de la Ilíada, él quería descubrir Troya. Bueno, hasta ahí, Troya entonces era un relato homérico, donde no se sabía si era real o era un simple relato mítico, fantástico, legendario. Él dijo, no solamente me he encontrado en Troya, sino tengo el mapa que me va a conducir hasta él. Todo el mundo, ¿qué has encontrado? Un mapa, esto parece de las aventuras. No, no, el mapa es la Ilíada, porque la Ilíada en verdad no es un relato fantástico, sino que describe el sitio. Patroclo, París, la distancia a caballo, el río, la montaña, el monte, el mar. Con la Ilíada en mano, recorre las costas de Asia Menor, dice, aquí está Troya, en un cerrito, excava y encuentra Troya. Los que se habían rido de él, diciendo, estás como un cencerro, estás loco como la Ilíada, va a encerrar un mapa, quedaron en conmoción. A raíz de ahí, la arqueología pues también empezó a tener en cuenta algo que yo creo que es importante. La arqueología es ciencia y, por tanto, tiene que demostrarse. Es ciencia pura. Pero hay indicios que no son científicos, que son solamente probabilísticos, que es el relato, las leyendas, los mitos populares, que a veces encierran una verdad deformada por el tiempo. La Ilíada con Troya lo demostró y hay otros muchos relatos que aún pueden abrigarlo. Ya este periodo clásico de la arqueología, de la mirada, donde nace el relato fenicio que hoy tenemos, de la civilización, hay un cambio ya en los años 60, 50, del 20, sobre todo que ya empieza la arqueología científica. Ya se quiere ver más allá del relato civilizatorio o relato histórico. Ya entra con mucha más fuerza la ciencia. Hasta entonces, la arqueología la habían hecho gente de humanidades. A partir de ese momento la hace gente de humanidades capitaneando gente de ciencias. Porque hay que mirar la minerología, la geología, la biotecnología, el ADN, el geomagnetismo. Todas estas cuestiones, que son ciencias puras, tienen que estar al servicio de entender el pasado. Y nace la arqueología científica, que claramente ya busca otro tipo de información. Paradigma. ¿Cuándo empezaría? Pues a mí me parece, porque nos impresionó mucho, un viaje hicimos a Oldubai. Por ejemplo, los liqui, que estuvieron allí en Oldubai, en Tanzania, cuando encontraron los primeros Homo habilis y Ergaster, o Johansson y Coppens, que se ha muerto el pobre hace poco, cuando descubren Lucy. Ahí nace una arqueología científica, claramente, que va mucho más allá de los métodos que hasta entonces la arqueología clásica había utilizado. Ahí hace un relato, pero distinto. El único relato nuevo que introducen es el relato paleoantropológico de la evolución humana. Y ya empiezan, y uno, se da cuenta que cuando un pionero crea un relato, modificar o cambiar el relato es muy difícil. O sea, tienen que venir, claro, y es verdad, esto es ciencia y por lo tanto tiene que venir una evidencia superior para contrastar el relato previo. Y ahora ya, muy recientemente, y en esto estáis los arqueólogos que a esto os dedicáis, pues está no solamente la arqueología científica, sino la arqueología del dato, de la información, el cruzar, ¿vale? Lo que hablamos antes de la inteligencia y el cruce de datos. Ya tan importante es la pieza, la arqueología, como la información que nos da sobre genética, alimentación, cambio en el clima, toda la información que se va extrayendo de la arqueología. Por tanto, una excavación cada día es algo más complejo, porque no solamente se buscan piezas, ni siquiera interpretar edificios, ni siquiera ponerlo en contexto histórico, sino se quiere sacar información, datos. Tiene mucho mérito, cuando veo a los arqueólogos, los equipos multidisciplinares que llevan, las tecnologías que aplican y cómo se integran y se van interconectando poco a poco en otras disciplinas. Esto nos dará grandes alegrías, por ejemplo, en el mundo fenicio, difícil porque hay mucha cremación, pero bueno, cruces de ADN y otros para entender dónde vienen. En estos momentos, la arqueología fenicia, claramente una arqueología avanzada que incorpora todas estas etapas, pero que ya tiene esa información que quiere contrastar. Y os decía el relato. El relato nos llegó del mundo fenicio claramente de la época de la arqueología clásica, los marineros que llegan. Es verdad que es un relato que funciona, que en principio es cierto, pero claro, no llegan a sitios que a veces se ponen no civilizados por decir simplemente la península. Bueno, España en general, las Islas Valeras también, aquí había habido una cultura megalítica y tallalótica muy importante. Por tanto, esto no era una tierra baldía ni de salvaje. Por ejemplo, en Valencina, por decir una cercana a Sevilla, un lugar, hay dólmenes que tienen unos 4.500, 5.000 años de antigüedad, donde aparecen huevos de avestruz, donde aparece marfil africano y asiático. Quiere decir que se llevaban navegando y negociando desde hace tiempo. No es que no hubiera, es que los fenicios significa el salto, el poner en contexto todo ello, el unir, el crear la misma cultura. Por eso el relato funciona, porque en gran parte es verdad, quitando los matices que os querría decir. Y dentro de estas novedades, que eso sí que ha sido en los últimos años, es esa superación de los fenicios como un puro espacio mediterráneo al salto al Atlántico. Hemos tenido la ocasión de ir a un investigador marroquí, como a lo largo de la costa marroquí atlántica, de Mogador, pues hasta Tánger, hay varios yacimientos de Melcar, varios yacimientos fenicios. Todos los días hay nuevos descubrimientos, en fin, es una exageración, pero Portugal no estás asombrando. Es decir, hay una realidad de yacimientos púnicos a lo largo de la costa. Ya uno dice, oye, pero estos no eran mediterráneos, ¿cómo llegan? Unos interpretan que es una evolución de las ciudades, otro que es un componente de Gádiz y Cártaco muy importante, en fin, corresponde a los arqueólogos interpretarlo. Pero yo me voy a lo más curioso para mí. Íbamos con Arqueomanía y queríamos hacer un programa de los celtas, ¿vale? Los celtas peninsulares. Por lo tanto, nos vamos a Galicia y Asturias a los castros, que son estas, conocéis los castros, estas cabañas circulares, estos paisajes verdes, brumosos, los carvallos, que llaman ellos los robles, en fin, todo muy bucólico y muy dulce. Y cuando le dijimos a los arqueólogos, oye, no hacemos nada de los celtas. Me dijeron, quieto, preferimos hablar de los castreños, pero bueno, de los castreños celtas. Dicen, mira, los celtas están muy bien, pero eso yo no lo sabía, son los arqueólogos. Pero eso tiene una componente más del relato, del periodo de la arqueología clásica, ¿vale? Que de lo que estamos encontrando en la arqueología. Porque en los castros lo que encontramos mayoritariamente es material que viene del sur, púnico, gaditano, betilo. Entonces, realmente lo que nos dice el registro material es que hay mucho más contacto con el sur que con las costas de Normandía o de Gales o de otras zonas. Bueno, eso es un cambio. Y ahí aparece de nuevo los fenicios, ¿no? Lo que decía él contra esa definir, para sorpresa nuestra, que lo castreño tiene mucho más que ver con el mundo púnico en general que con las brumosas tierras de Gales y de los celtas puros, ¿no? El relato del veinte de la arqueología clásica impera y aún lo seguimos llamando los celtas. Los arqueólogos son los únicos que ponen matices a esta definición, lo cual les crea algunas dificultades porque hay, fin, sensibilidades y movimiento identitario y tal que quieren asociarse con los los celtas cuando los arqueólogos dicen que lo que aparece allí no es celta. Para que veáis el relato y la arqueología como a veces van evolucionando. Pero gran contrapunto de los fenicios sin duda ninguna es Tarteso. Tarteso tiene una sexe hipo, ¿no? Primero fue llamada la primera civilización de Occidente, no por nada, sino porque conocemos los nombres de sus reyes. Tartesos aparece más de veinte veces citada en la Biblia. Tarsis. Hay quien dice que puede ser otro Tarsis. En fin, yo me quedo con la interpretación de aquellos y ha estado Carolina, Sebastián Celestino y otros que asocian mayoritariamente esta toponimia al Tarsis del suroeste peninsular. Nadie hablaba de Tarsis. Se perdió los textos romanos, algunos griegos y romanos que hablaban de ese reino mítico donde, bueno, fijaros si era importante que el superhéroe griego por Antonomía Hércules, que hace sus trabajos, ordenado por la Sibila de Delfo, lo hace siempre por entornos de Grecia, menos dos veces que los manda al extremo occidente, a robar los bueyes de Gerión y al jardín de las Hesperides. Era un lugar mítico, pero la gente lo tomaba por un puro mito. Cuando viene la reforma protestante, la Iglesia Católica, ya sabéis que ha tenido siempre pedilección por los evangelios y no por la Biblia. Como lo protestante adopta la Biblia, la contrarreforma, pues empiezan a intentar que haya estudios bíblicos. Entonces, cuando de repente dicen, oye, que aquí está Tartesos y entre los eruditos de la época tridentina y todo esto, pues Tartesos empieza a poner algo de moda hasta el punto que, si leéis el Quijote, en dos ocasiones llama a los andaluces Tartesios, divide ante los Tartesios y los castellanos. Se había puesto de moda el término, pero quedó en el olvido y quedó en el mito. Y queda en el mito hasta que un tipo muy curioso, que se llama Schulten, aparece en escena. Schulten también era alemán. Normalmente los grandes descubrimientos no lo hacen los locales porque le falta por temor, porque la mirada no trasciende, la miedo a lo que van a decir los colegas, etcétera, etcétera, y nadie se atreve a esta osadía. Y Schulten, que admiraba a ese Lieman, era su ídolo, dijo, oye, si el Lieman encontró Troya con Iliada, había una obra que él había leído, que es una obra marítima de Avieno, un marino que había hecho un recorrido, un periplo por la costa hasta llegar a Tartesos. Y entonces él creía que era un mapa. Él logra embarcar a otro gran arqueólogo, que es Bonsor, y se mete probablemente en el último sitio salvaje de España, que era lo que eran las marismas del lugar de arquivir, Doñana. Él se empeñó y dijo, Tartesos está aquí. Se fue allí, en fin, una epopeya, la malaria, tremendo aquella aventura, y excavó en lo que se llama el Ferro del Trigo. Excavó, pero no encontró Tartesos, no estaba allí. Solamente el último día, cuando se iban, encontró un anillo con un pez, probablemente muy parecido a un delfín de estos, pero el anillo se perdió. Yo he podido hablar con gente de Jerez, que dicen que sabe dónde está el anillo, pero la ciencia lo perdió. Estoy intentando ver si alguien localiza el famoso anillo que encontró Schulten. El caso es que se muere convencido que Tartesos está en Doñana. Parece que no, otros muchos lo ubican en distintas localizaciones. Pero Schulten, que no encontró Tartesos, sí lo puso en escena. Escribió un libro que se llama Tartesos, que es bellísimo, muy superada en sus tesis, pero es tan bonito que seguimos vendiendo. Llevamos varias ediciones del Tartesos de Schulten, porque está muy bien escrito y nos pone en la escena de la arqueología clásica del relato que os decía anteriormente. Tras Schulten, que, bueno, figuraros en la época, la guasa, lo que se arraigían de Schulten, cuando un alemán se va en medio de las marismas a buscar Tartesos, que todo el mundo creía que era un sitio mítico, el loco, el alemán, que hace por ahí, ya podéis figurar, ¿no? Y encima no lo encuentra. Pues, bueno, la carcajada fue cósmica, las universidades y tal, pegándose codazos, diciéndolo, veis, ya lo decíamos, que esto no estaba por allí. El caso, que se perdió, cayó un poco y se perdió. Pero los años 50, terminando los años, creo recordar el 59, en Sevilla, si conocéis Sevilla, cuando sale de Sevilla, que está al lado del río, un sitio muy plano, y va hacia Huelva, hay una especie de montecito, se llama el aljarafe. Y nada, pegado a Sevilla, que era mar en aquella época, era un estuario, llegaba hasta Sevilla, pues había en uno de los cerros arriba unas instalaciones de tiro pichón, de tiro de pichón. Se iba a celebrar un mundial y decidieron arreglar las instalaciones de tiro pichón. Bueno, y estaba en la cuadrilla de albañiles, iban a enlosar con cemento un patio, iban a empezar, y el arquitecto iba a salir de viaje hacia Madrid, pero por la noche había pensado, y esto es así, lo cuenta, es así, al azar funciona así, dice, habían rasado el suelo demasiado cerca de la ventana. Y dice, no, voy a decirle que excaven un poquito porque no quiero, total, coge el coche, se va al cerrito, donde están excavando allí el carambolo, en el tiro pichón, y le dice al maestro de obra, maestro, que tiene que va a 15 centímetros la solera. Hombre, no me digas eso, que ya tenemos hecha la mezcla, que vamos a empezar, tengo la cuadrilla, ya les diría de paso, pues me tendrás que pagar más, en fin, lo clásico de la obra. Bueno, bueno, y el caso, y está aquí lo bonito de la historia, ¿no? Había un chaval, que era el que lo, al que se llamaba Alonso Hinojo, que era el aprendiz, el que estaba allí, el último, era un chaval, al final, en los años 50, venía del campo la pobreza extrema que tendría el chaval, y le dijeron, venga, Aloncito, empieza con la piocha, con el pico, y esto es así, hizo con el pico así, y hace así, guau, sonó, esto qué es, esto qué es, esto qué es, sale una cosa dorada, esto qué es, parece latón, será latón, acababan de encontrar el increíble, factuoso, extraordinario tesoro del calambolo, oro de 24 quilates, un orífice espectacular, lo habéis visto mil veces, no me tengo un detalle, lo ven albañiles, ¿vale?, lo ven albañiles, esto qué es, es latón, no, será un tesoro, qué hacemos, qué no hacemos, y deciden, entre ellos y en secreto, repartirse el tesoro, ¿vale?, y se lo llevan a su casa, y ahí, bueno, o la divina providencia, o la sensatez, o alguno sería, oye, que como nos pille la Guardia Civil, que en aquella época nos andaba con tonterías, el caso que al final decide devolver todas las piezas sin llevarse ninguna, y se la dan al director del tiro de pichón, el director se pone en contacto con las autoridades de Sevilla, y, bueno, se lo dan a un arqueólogo que se llama Mata Carriazo, que os sonará a los que estéis más metidos, y Mata Carriazo dictamina que es un tesoro tardésico. Aquello fue una comisión, ya lo decía un arqueólogo, ya había materia, ahora hay un debate que sí es fenicio, que sí es tardésico, un debate bonito que nos enriqueza a todos, ¿no? Pero fue Mata Carriazo tuvo la valentía, que no es fácil hacerlo en aquella época, decir que era tardésico. Tarteso ya aparece en la arqueología, y lo bonito de la historia, porque a veces son cosas curiosas, que al final y ahora el tesoro que hacemos, y la ley permitía, y lo compra el Ayuntamiento de Sevilla. El tesoro no es ni de la Junta de Andalucía, ni del Estado, es de la Junta de Andalucía, que es del Ayuntamiento de Sevilla, que la Junta de Andalucía, por supuesto, se lo quiere quitar, pero el Ayuntamiento de Sevilla dice que es anterior a la ley, por tanto es suyo, en fin, el debate propio y característico. El caso que pagó un millón de pesetas por el tesoro, hubo un justo imprecio, aquello era una auténtica fortuna en la época, una auténtica fortuna. ¿Y a quién creéis que le tocaba, por ley, el millón de pesetas? Al chaval que la pico hizo ciclar, que era el tieso más grande que había allí. Y fijaros el niño en lo que hace. Dice, oye, pues yo en vez de ellos los reparto entre toda la cuadrilla. Y cuando la cuadrilla lo hizo, dijo, no, no, lo vamos a repartir entre la cuadrilla y los trabajadores del tiro de pichón. Se repartieron en millón de pesetas y desde entonces queda esa evocación y ese tesoro que quedó repartido y es una belleza. La arqueología tartésica comenzaba entonces, por simplificar, ha ido teniendo pues avances, debates, en fin, que no entraría, porque entra de lleno lo que hablamos. ¿Hasta qué punto es fenicio? ¿Hasta qué punto interacción de los fenicios con los indígenas? ¿Hasta qué punto es indígena? Bueno, soy sabio y ya dictaminará la arqueología. Pero el caso es que hasta recientemente hubo, bueno, no recientemente, primero hubo un avance previo y están aquí Sebastián Celestino y Esther, ya salió un santuario que algo tardío, del final del periodo tartésico, claramente, que era Cancho Ruano. Aquello ya fue otra conmoción, un gran edificio íntegro en sus ajuares, que había sido clausurado por los propios habitantes o sacerdotes o inquilinos del edificio, algo muy, muy extraño. Pero es que, y esto es lo bonito, cuántas cosas todavía, a pesar de llevar milenios expoliando, excavando, haciendo casas, construyendo ciudades encima, ¿cuántos todavía no habrá? Se descubrió el Turruñuelo de Guareña. El Turruñuelo de Guareña, o casa del Turruñuelo, está en el término municipal de Guareña, en Badajoz, se ve perfectamente un gran túmulo, es probablemente el yacimiento más importante que actualmente se esté excavando en el occidente de Europa. O sea, fijaros lo que os digo, ¿por qué? Porque es una gran edificación que está intacta, de dos plantas, y están intactas. Entras por arriba, porque el túmulo entra por arriba, y bajas una gran escalera a un patio, perfectamente enlosado, un gran patio, donde los arqueólogos descubrieron un holocausto de 52, una hecatombe de 52 caballos, o de 50 y tantos caballos que han sido sacrificados, pero no comidos. Yo a veces intento explicar muy simplemente qué significa el caballo era valiosísimo en la sociedad tartésica, como lo era la sociedad de las islas y de la península en cualquier momento, en la época éramos agrarios, un caballo valía mucho dinero, mucho dinero. Hicieron el holocausto, la hecatombe que celebraron con el sacrificio de 52 caballos. Eso es como si la alcaldesa de Santulalia, cuando inaugura este Palacio de Congreso, pues sacrifica algo que valoramos mucho, algo así como Mercedes 600, y pone 52 Mercedes 600, le echamos gasolina y le metemos fuego, ¿vale? Para daros cuenta la importancia que le daban estas grandes circunstancias. Bueno, pues ese edificio es espectacular, está íntegro. Las habitaciones nos esperan y estamos pendientes, porque esta es la etapa final de Tarteso. La interpretación dominante hasta ahora es que ya en la descomposición, en la gran crisis del siglo V, cuando finalizaba, pues parte de ese mundo del Guadalquivir se va trasladando. Hasta ahora se creía que era un santuario, pero como es tan grande, siguen apareciendo habitaciones, ya pues según nos han contado este año, se orientan mucho más a que es un complejo palaciego, administrativo, religioso, que nos dará pues grandísima, grandísima alegría. Y si decía que, porque las historias, como sabéis, tienen un inicio, una novela tiene de un inicio que arranque, tiro, sidón, la Biblia, bonita, pero el final debe ser espectacular. Y lo fenicio-púnico no podía ser menos y tenía que tener un final espectacular. Ya sabéis que hablamos fenicio-púnico, aunque hay distintas matices, ¿verdad? Por lo menos con los arqueólogos que yo hablo, me dicen que lo púnico empieza cuando hay un asedio de los babilonios a tiro, ¿vale? Y parte de la población de tiro se va a Cártago. Esto sería en el siglo VI, en el 580 a.C., que recordar, y más o menos ahí se marca como la transición fenicio-púnica. Bueno, da igual, hay una transición fenicio-púnica, pero fijaros qué sorpresa nos tenía la historia para este pueblo que hizo el Mediterráneo o cartografió su cultura y su memoria colectiva. Primero tuvo el asedio de tiro por Nabucodonosor, que hizo que se fueran a Cártago y ya empezaran allí a desarrollarse. Justo entonces tenemos la constancia de un rey tartésico que se llama Argantonio, el rey de la Plata, un rey muy longevo, según distintas fuentes, hay varias fuentes que hablan de él, por tanto hay que presumir que existió. Hasta entonces, Tartesos había tenido relación con los fenicios monopolios. Argantonio, viendo que ya los cartagineses, a raíz de esto, empezaban a tomar fuerza y que no le gustaría mucho la afición a los barcos de guerra de los cartagineses, Argantonio, que era sabio, dijo voy a compensar un poquito con los griegos, que estaban por allí. Y entonces, pues abrió la puerta a los foceos, a los focenses que venían a los griegos. Aquello era un equilibrio inestable, condenado a no terminar bien, como no lo hizo porque entonces los persas atacaron lo que era focea y el rey Argantonio, y cuentan varias fuentes, le dio 1.500 kilos de plata para que reforzaran sus murallas. Ya esto empieza a fuerzas del oriente que van atacando las grandes ciudades griegas y las grandes ciudades fenicias. Pero el final fue apoteósico. Yo lo he releído antes para preparar esta charla, porque parece que Tiro aguantó al final a los neobabilonios de Nabucodonosor. Aguantó 13 años de asedio, Tiro en una isla, por donde está apartado de la costa, tiene unas murallas colosales. Pero ya el que se enfrentaron enfrente, el que se encontró enfrente en el año 332 a.C. era mal enemigo. Se llamaba nada más ni nada menos que don Alejandro Magno. Alejandro Magno venía triunfante, llegó a Tiro, quería dominarle, dijo tenéis que dejarme que celebre el sacrificio en el templo de Melcar. Arriba, tenemos Melcar, el gran dios mediterráneo. Los de Tiro, o bien por su honor, o bien porque temían a los persas, diciendo vaya a ser que entiende y después venga a por mí, le dijeron sacrifícalo en la parte que tenemos en la continental. Pero aquí no. Alejandro monta en cólera e inicia el asedio. Tardó mucho, hizo una obra colosal, tipo Masada, en aquellos de Israel, hizo un ismo a base de las piedras, unirla a un puente hasta llegar a Tiro y la conquistó. Y la conquistó con una hazaña tremenda. Las fuentes no hablan que hubo 8.000 muertos, de los cuales 3.000 de ellos crucificados. Digo ellos solo porque la mujer y los niños también se fueron para, como tuvieron tiempo, pudieron ir. Hicieron 30.000 esclavos, habla la fuente. No sé si serán exagerados. Fue una hecatombe total, total. Los fenicios tenían que terminar a lo grande, como empezó con Alejandro Magno. Y en el occidente, ¿cómo termina lo púnico? Pues también a lo grande, también a lo grande. No podía ser de otra forma. La última dinastía de Cártago, la Bárquida, don Adrúbal y sobre todo con don Aníbal, ya con la confrontación con Roma era inevitable. Dos potencias, emergentes una, la otra dominante de tiempo. El Mediterráneo no había sitio para dos y Aníbal, el poder púnico, entendió que podían conquistar Roma. Y viene eso que estudiamos de pequeño, que nos fascinaba, con los elefantes. En fin, tiene una aventura en España tremenda. Cruza los Alpes, a punto está de tomar Roma, pero al final la segunda y tercera guerra púnica, pues Roma de lenta, de lenda, Cártago es. Acaba con Cártago y termina el mundo púnico, para dar paso pues a lo que ya nos conforma por completo, que es el mundo romano. Fijaros estos 700, 800 años de historia fenicio-púnica, lo que ha dado. Lo que ha dado. Empezó a lo grande y terminó con fuegos artificiales. Alejandro Magno, Aníbal, Roma, Escipión. No pudo tener un final más literario y más solemne. ¿Quedó muerto? No, no. Quedó integrado, quedó entre nosotros. Su arqueología, sus concepciones, sus rutas, sus dioses, sus diosas. Fue mi hondo. No fue un tema menor y por eso decía que los fenicios siguen vivos. Ya sabéis aquel acerto que dice que nadie muere del todo mientras alguien lo recuerda. Los fenicios siguen estando presentes y probablemente la liturgia más importante del recuerdo de los fenicios púnicos, porque se ha hecho desde el conocimiento y el saber que representáis los diálogos, ha tenido lugar en Santa Eulalia, Ibiza, durante estos días. Los fenicios sin duda estarían pues asombrados y orgullosos que dos mil años o casi dos mil años más de dos mil años después sigamos intentando desvelar sus secretos, sus mitos, sus costumbres, el legado que nos dejaron. Eso significa que está vivo. Vuestra responsabilidad como arqueólogo es descubrir, analizar, comparar, informar. Y la de los divulgadores, pues más modesta, es llevar a la sociedad ese mundo luminoso de ese Mediterráneo que comenzó a ser nuestro, gracias a los navíos y a las embarcaciones de esos intrépidos e inteligentes marineros fenicios que cruzaron el Mediterráneo de este a oeste. Muchísimas gracias. 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 Gracias.